¡Muy buen día mis queridos estudiantes de quinto grado! Hoy vamos a ver un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de las actividades económicas del país. Pero los voy a dejar antes de entrar al tema con un hermoso video de la estudiante Sofía González que viene desde la bella provincia de Irrira. Buenos días, mi nombre es Sofía González, tengo 10 años. Estudio en el Colegio Papa Francisco de Irrira. Curso quinto grado con la maestra Anelka González. El día de hoy tengo el honor de verme sobre las actividades económicas de la provincia de Irrira. Específicamente las artesanías de la arena. Las artesanías pueden estar hechas de barro o arcilla. Ejemplo, tinajas, potes, cerámica. La habilidad de los artesanos de la arena es moldear la arcilla con sus manos. Es una atracción turística nacional y extranjera. Las tiendas artesanales son una importante inyección económica para decenas de hogares panameños. Y la industria de la artesanía cada día crece más. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el hermoso video de la estudiante Sofía González que viene desde la escuela Papa Francisco. Bien chicos, dentro de las actividades económicas nosotros también vamos a encontrar emergencias que más adelante vamos a ir desarrollándolas poco a poco. Impacto de las emergencias en la vida humana. Los medios para obtener ingresos. Se generan muchas incertidumbres en la ciudadanía. Pérdidas materiales y situaciones que afectan las actividades económicas. Los estados deben asumir responsabilidades para satisfacer las necesidades básicas de la población. Se provoca un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores. Y yo me quedo con el último recuadro que acabo de leerles. Se provoca un alto nivel de desempleo. ¿Qué quiere decir esto chicos? Que cuando encontramos emergencias, que dentro de las emergencias encontramos pandemia, desastres naturales. Cuando esto ocurre cerca del lugar donde nosotros vivimos, en tu corregimiento, en tu distrito, en tu provincia o en tu país, hay un desequilibrio económico donde muchas personas pierden sus empleos. Y la demanda de los consumidores también aumenta. Por eso que es muy importante el ahorro chicos. Ustedes que van creciendo siempre que sus papás le dan 50 centavos para ir al recreo. Ustedes no se lo gasten todo. Siempre dejen algo guardadito porque no sabemos cuando nosotros lo vayamos a necesitar. Y si al momento nosotros que estamos chicos, creamos este hábito, cuando grande no vamos a tener problemas. Bien chicos, aquí nosotros tenemos la emergencia. Lo leemos en el centro de la diapositiva. En la parte superior, asunto o situación imprevista que requiere una especial atención y debe solucionarse lo antes posible. Cuando nosotros tenemos una emergencia, esa emergencia debe de ser solucionada lo más rápido y lo más anteposible. Obliga a las personas a permanecer en casa. Sí, pero aquí es muy, diría yo, tedioso hablar de esto porque todas las personas no pueden quedarse en casa ya que nuestros papitos tienen que buscar el sustento en la calle cuando tienen un trabajo informal. Otro asunto muy importante. En un país no se puede seguir con el desarrollo de las actividades económicas. Chicos, ¿y por qué no se puede seguir con esas actividades económicas? Porque todo está paralizado. El comercio, la industria, la agricultura, la ganadería. ¿Y qué quiere decir eso? Que el país queda completamente estático. No se maneja ingresos económicos. Bien, chicos, ahora yo les voy a dar unos ejemplos de emergencia. Allí observamos en pantalla pandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente. Pandemia donde no solo ha afectado a Panamá, sino también al mundo entero. Incendios. Algunos de ustedes han visto incendios cerca de sus casas o lo han visto en cómicas o lo han visto en películas. ¿Y quiénes son las personas que llegan de una vez a apagar el incendio? ¿Quién? ¿Quién? Muy bien. El Benemérito Cuerpo de Bomberos, todo ese personal que no solo apaga el fuego, sino que también son paramédicos. Y como emergencia, por ejemplo, aquí también tenemos terremotos. Terremoto es cuando la tierra empieza a vibrar, ¿sí? Y nosotros muchas veces vivimos en lugares altos y empieza entonces la tierra a erosionarse. Bien, chicos. Medidas de bioseguridad. ¿Qué será eso? El uso correcto de las mascarillas. Inclusive, cuando usted va donde el vecinito, usted tiene que colocarse mascarilla. Tomar temperatura. Mantener el distanciamiento. Usar gel alcoholada. Todas estas son medidas de bioseguridad que nosotros tenemos que poner en práctica, chicos. Porque solamente nosotros mismos vamos a poder parar lo del COVID-19 que tanto nos ha afectado. Bien, como aquí estábamos hablando de las actividades económicas también y que se correlacionaban con las emergencias, aquí vemos protección al empleo. Se regula el teletrabajo. ¿Qué quiere decir teletrabajo, chicos? Que las personas hacen su trabajo desde su casa. Se aplica la ley sobre los contratos suspendidos. Sí, aquí se reanudan los contratos de las personas que han sido suspendidos. El reintegro se hará gradual. Como así, chicos, que a medida que se van abriendo los bloques para que las personas salgan a la calle, así mismo se van reintegrando a los diferentes puntos de trabajo. En la parte de la mano derecha observamos nuevas formas de oferta de servicio. Nuevas formas de oferta de servicio. Integra, entrega, perdón, entrega a domicilio y tenemos compras en líneas, compras online también. Entrega a domicilio. Usted puede pedir una pizza y va el muchacho de una vez en la moto y se la lleva. Usted necesita un par de zapatillas y usted por internet también las puede comprar. Bien, chicos, vamos a las asignaciones. Esta asignación la vamos a encontrar en la página número 24. Vamos a colorear con el color azul las afirmaciones con las que estás de acuerdo y vas a dejar en blanco aquellas con las que estás en desacuerdo, con las que no te parece bien que se están haciendo las cosas. La primera dice, la emergencia es una situación crítica, imprevista, fuera de control y presenta un peligro para la vida. Aquí vamos, a mí me parece que está correcto lo que está diciendo allí. Vamos a colocarle color azul. Sí, a todo esto vamos a colorearlo con azul. De igual forma usted lo va a hacer en su casa. Y la que no le parece, entonces usted la va a dejar en blanco. Ustedes terminan de colorear. Bien, vamos a la siguiente asignación. Representa un dibujo. Representa un dibujo. Representa en un dibujo una actividad, perdón, que realiza tu familia para la seguridad y la prevención. ¿Y cómo aprovechan el tiempo al estar junto? Tú lo vas a representar en un dibujo. Puedes tomarle captura de pantalla para que lo puedas desarrollar. Lo vamos a encontrar en la página número 24. Ahora en la página número 25, observa las medidas de protección que las autoridades han indicado para la familia. Clasifica las medidas tomadas en tu provincia y a cada medida dibújale un símbolo. Por ejemplo, medidas de bioseguridad. Dice aquí en el primer recuadro, tú vas a ilustrarlo con algo que me pueda identificar. Medidas de bioseguridad. Puedes dibujar, chicos, rapidito, una persona con una mascarilla. Y así sucesivamente vas a desarrollar protección al empleo y nuevas formas de oferta a servicios. Nuevas ofertas. Nuevas formas de ofertas. De ofertar servicios, perdón. Nuevas formas de ofertar servicios. Se me enredó la lengua, chicos, a la maestra Teresita. Vamos a la página número 26. Observa cómo está vivido la emergencia en tu distrito. Cómo están viviendo, perdón. Observa cómo están viviendo la emergencia en tu distrito y elabora una lista de nuevas formas de actividad económica. Tómale captura de pantalla y lo vas a desarrollar. Esto lo vamos a encontrar en la página número 26. Y por último tenemos la asignación en la página número 26. ¿Cuál de los siguientes, cuáles de las siguientes dificultades tiene mayor significado en la actual emergencia en tu distrito? Aquí también le puedes tomar captura de pantalla para que la puedas desarrollar. Bien, mis queridos y hermosos estudiantes de quinto grado, la maestra Teresita se despide con un beso, con un fuerte abrazo y dándole las gracias a las radioemisoras, a los canales televisivos, a las fundaciones e instituciones que hacen posible para que este proyecto llegue a cada una de ustedes en sus casas. Chicos, 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 y si ustedes se perdieron las clases, ustedes pueden entrar rápidamente a MedConGo y van a poder revivir todos estos hermosos momentos desde primer grado a sexto grado. Muy buenos días, amiguitos y amiguitas de quinto grado. ¿Cómo están? Saludos de parte del benemérito Cuerpo Bombero, en este caso del Capitán Ángel Delgado y de mi compañero el Teniente Armando Villa, hoy con la grata presencia de nuestra macota Sparky, quien les manda un saludo cordial. En el día de hoy estaremos hablando rápidamente de medidas de emergencia en caso de eventos que provoquen desastres. Todos sabemos que estamos en tiempos de lluvia, hemos visto inundaciones, deslizamientos de tierra, ríos que se salen de sus cauces y es importante entonces que como familia tengamos un plan de emergencia para que podamos evitar todas estas tragedias. Revisa tu hogar, tienes que verificar dónde vives, es importante saber en qué comunidad vivimos y estar atento a lo que dicen las autoridades, tanto de los bomberos como de las instituciones que se encargan de ayudar a la población. Es importante el hecho que tengamos nuestro plan, mire que hagamos, hacemos énfasis. Pero ¿saben qué? También los bomberos, además de evitar los desastres naturales o prevenir acciones que puedan provocar estos eventos naturales, también estamos en el mes de la prevención y para eso tengo a mi compañero Armando Villa que nos dará unos pequeños tips de cómo nosotros evitar incendios en nuestros hogares. Armando. Muy buenas tardes, buenos días amigos. Ante tanto, darle las gracias a la programación para estar en este espacio. Algunos de los tips que vamos a tener en el día de hoy, como dijo el compañero, ustedes deben de tener primero que todo en sus hogares una mochila, tengan una mochila en la cual tengan primeros auxilios, tengan unas lámparas, tengan alguna clase de medicamentos. Si sus padres o ustedes mismos toman algún medicamento, manténganlo dentro de una mochila que en un momento dado tengan una emergencia que ustedes puedan agarrar esa bolsita, se la ponen en el hombro y podamos retirarla. Algunos de los tips o de los puntos que deben de tener ustedes en consideración o en cuenta dentro de sus hogares para evitar esta clase de desastre sería primero que todo no jugar dentro de las cocinas cuando sus padres están haciendo o preparando alguna clase de alimentos. No deben de estar utilizando los fósforos, no deben de estar utilizando las velas tampoco. No podemos estar jugando en la parte con algún producto que podemos utilizar de limpieza de nuestras madres para hacer alguna clase de mezcla. De igual manera se les notifica a los padres que deben de ser un poquito más conscientes para evitar de que sus hijos tengan el acceso a estas clases de productos que en un momento dado con alguna mezcla pueden tener alguna reacción química que puedan ser alguna quemadura o de repente alguna intoxicación. Entonces también por parte de sus padres que tengan que tener un poquito de cuidado con esto. Debemos de mantener lo que son las áreas, igual los cuartos, los clósetes bien recogidos para evitar en un momento dado que se crea un incendio y entonces tengamos mayor concentración de material para poder entonces se nos pueda propagar algún incendio. Bueno, gracias, Bia. Entonces es importante a los padres mantener las medidas de prevención y a nuestros amiguitos también porque si a ustedes les pasara algo, nuestro amigo Sparky se va a sentir muy mal y muy triste. Entonces lo que queremos es que todos estemos seguros y que tengamos siempre una preparación. Señor padre de familia, recuerde que los bomberos somos sus amigos. Entonces nuestra idea es poder compartir con ustedes los planes de emergencia y algunos detalles para que siempre estemos seguros en nuestros hogares. Y en caso tal de darse alguna situación de emergencia, recuerda marcar el 103 o el 911 para que rápidamente pueda llegar una ayuda. Pero recuerda que Panamá será un país mucho más seguro si nosotros, la población, también aplicamos nuestras medidas de seguridad. Así que recordemos muy bien que el Cuerpo de Homero está celebrando el mes de la prevención de incendios. Así que ayúdanos tú a ser el mejor o la mejor bombera reduciendo los incendios y previniendo lesiones. Porque recuerden que las lesiones en nuestros niños pues demoran mucho en sanar y eso le duele mucho a la familia y repito, Sparky también estará muy triste. Así que estos son algunos mensajes que queríamos enviar desde acá a sus amigos del Benemérito Cuerpo de Homero en este tan gustado segmento. Y recuerden entonces siempre que la estrella se conecta con la diversidad. Saludos.